Vamos a ver qué partidos nos presentan. Soy Gustavo Mendoza junto a Alex Aguinaga y Luis Mario Sauret. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, mi querido. Good man, Fox. Igual a Luis Mario Sauret. Vamos con las alineaciones del director técnico. Y el mamado, Hernández Santos con Acevedo. Isijara marcando por derecha. Rodríguez, Mateo Ustoria, Ronaldo Prieto en la zona defensiva. Fernando Urriarán junto a Alan Cervantes en la mitad de la cancha defensiva. Juan Otero, Omar Campos. Campos serán los encargados de atacar por los bandas. Y adelante, Eduardo Aguirre con Santiago Muñoz. Luis Mario Sauret y el equipo de Luis Fernando Tena, que viene de ganarle a Mazatlán en la jornada anterior 1 a 0. Es correcto, Gustavo. Un placer saludarte, al igual que a Alex Aguinaga y la gente que nos sigue a través de la pantalla de Fox Sports. Repite nueve futbolistas respecto al compromiso anterior. Enrique Palos, García Velázquez en la defensa. Pávez y Acosta en los costados. Intriago estará en el terreno juego en la media cancha junto con Iniestra. Contreras también acompañándolos en ese sector. García, Flavio Santos y Darío Lescano como el eje de punta en esta alineación de Luis Fernando Tena. Santander está corroborando que todo esté listo con el silbatazo. Y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta a través de la señal de Fox Sports. Está jugando el primer tiempo correspondiente a la jornada 8 del Guardianes 2021. Que se vive, se juega y se disfruta, por supuesto, en la pantalla de Fox Sports. Y que ya en el fondo Paul García la jugaba de lujo casi. Que el estadio está más de color del rival. ¡Cuidado! ¡Gol! De Santos Laguna a la fútbol en tus manos. Del CEL. Pero qué error increíble. No me ayudes, compadre. Pero qué bárbaro. Manito. Cuando le tocan la pelota atrás a palos. Levanta la mirada. La quiso pisar con los cachones. Y no pudo detener el esférico Alex Aguinaga. ¡Qué gol tan extraño! De los goles extraños en el fútbol. No es precisamente el arquero. Ya está mirando dónde o quién le tienen que pegar la pelota. Aquí no había ninguna necesidad. No había ni siquiera presión. Porque van sobre el hombre que maneja la lateral por izquierda. El central por izquierda. Y Enrique nos equivoca. Terrible. Terrible. Mala fortuna. Poca concentración. Mira ahí. Está mirando a dónde va la pelota. Aquí le va a dar el pase. Y en el control termina perdiendo. Una lástima por Enrique. Pero bueno. Es un arquero que tiene mucha, mucha experiencia. De acuerdo a lo que dice muy bien Salim. Le mandamos un abrazo a él. También a Cartel. Te dejo. Correarán con el disparo de Alguirre. En el fondo palos. Muy bien. Esto le va a generar confianza a Enrique. Que luego del error hace una gran atajada. Filtra bien para donde se mueve el mudo. Eduardo Aguirre. Atrás para Santi Muñoz. Le pega. Qué atajada señor Palos. Señor Palos. Toca para Santi. Muñoz. Extiende para Isijara. Que va a poner el centro. El segundo palo. Muñoz. Gol. Gol. De Santos Laguna. Apareció Santi Muñoz. Y le dijo que. Sí. Al balón con la cabeza. Fútbol en tus manos. Que el CEL lo está ganando. Santos Laguna. Dos a cero. Qué gran combinación. No de los tres. Precisamente. Eduardo Aguirre. Santi Muñoz. El centro de Isijara. Y nuevamente Santi Muñoz. Ya no quiso. Para la de pecho. Conecta el cabezazo. Y le dijo. ¿Cómo es? Que sí. Golazo Luis Mario. No. Qué bien. Se acomoda dentro del terreno del juego. Mostrando la deficiencia defensiva del equipo de Juárez. Le va a pegar. Le pegó. Se la quedó Palos en dos tiempos. La andaba soltando. Y entre el mudo y Campos. Andaban buscando el remate. Pero se recuperó muy bien. Enrique Palos. Sí. Bota. Escupe la pelota. Pero bueno. Ya le marca la posición adelantada. Creo que la posición precisamente es de Chacho Campos. Campos. También creo que está. No. Andrade no. Bueno. En el último parte médico. Estaban solamente estos seis futbolistas. Perfecto. Pues aquí terminó el primer tiempo. Todo listo para que arranque el segundo tiempo. Ahí está el silbatazo. De Santander. Y yo le digo. Que los que restan. Nos diviertan. A través de la pantalla de Foxport. Se juega el segundo tiempo correspondiente a la semana ocho. En zona defensiva. Vamos a ver Otero. Se puede encontrar con Gorri. El disparo. Otro atajador de Palos para mandarla. Tiro de esquina. Va a venir el tiro de esquina. Gorri Arana a cobrar. Cerrado. Gol. Le Santos Laguna. Apareció Doria en el área chica. Y simplemente la banda al fondo. Palos se fue en banda. Fútbol en tus manos. El CEL lo está ganando. Santos Laguna. 3 a 0. Luis Mario Saurel. Y hablábamos de la gran intervención de Enrique Palos en la jugada anterior. Y en esta desafortunadamente se pierde. Dentro del área chica aparece Mateus Doria que marca su segundo tanto. Habrá que señalar que el equipo de Santos. Vean la facilidad que se presenta. Se pierde en la marca. Paul García. Y simple y sencillamente aparece Doria con el remate. Pierdan. Pues estuvo cerca. No tuvo claridad. No la pudo conseguir para descontar. Y ahora viene Muñoz con el disparo. Palos en el rebote. Atento y a tiempo Velázquez. No le han puesto peligro. A ver si acá pueden conseguirlo. Pescano, Bendieta, Diego Pavés. Recorta el tiro. ¡Gol! ¡Gol! De los Bravos. ¡Gol! Gran recorte de Luis Pavés en el área que deja la marca arrastrada con el recorte. Y luego vence a Acevedo para meter a Bravos en el partido. ¡Fútbol en tus manos! El CEL 3 a 1 está en el encuentro. Hablábamos, ¿no? De la capacidad de este equipo de Juárez que estaba jugando mucho mejor que lo que dice una primera mitad. Aquí vemos las triangulaciones. Quizás no saliendo con tanta claridad. Pero aquí el corre-corte es perfecto. No hubo Rodríguez. Iba a la marca. Otero el que estaría cediendo su puesto. Jordan Carrillo, otro que ha tenido minutos. El escano se queja. No sé si se queja de una falta. Yo ciertamente en la toma abierta no vi nada. O si simple y sencillamente cuando controla el balón Aguinaga, pues se lastima solo. Hay que verlo ahora en la repetición. Aquí en el control hay un golpe de parte de Cervantes. Ahí virá. ¿Sabes qué? Esto es penal. Esto es penal. Penal, señoras y señores. Y a cobrarle escano seguramente. Y se va a poner bueno el partido. Vamos a ver si lo puede conseguir el gol. Ahí está. Inobjetable, sin duda. Clarísimo el penal. Muy bien la gente del VAR y Santander. ¿Tenía la intención o no Cervantes? No lo sé. Pero hay contacto, hay pisotón. Y es penal. Bien marcado. No llevaba intención Cervantes que no considera sacarle ni tarjeta amarilla al futbolista del cuadro de la comarca. Acevedo, un hombre que ataja penales. A ver si no se levanta, no se adelanta. Porque normalmente lo hace así. Pero por al frente también un goleador como el escano. Buen duelo. Acá viene justamente Darío Lescano. Listo para patear. Ya pitó Santander. Se espera a Lescano. Toma carrera. Cambia de curso. Aguanta a Lescano. El tiro. Gol. 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 Darío Lescano. El saque de manos de Acosta poniéndolo en el área. ¡Airon del Valle! ¡Bien! Bien colocado ella, ¿verdad? Que le sale. No le sabe. Quizás están al costado. En el penal sobre Lescano que vio en el VAR muy bien Santander. Aquí puede ser para el tercero. ¡Viene el empate! Acevedo en el fondo. Le achica. Le hace el Cristo sobre Lescano. Además, había fuera de lugar. Al filo. Porque luego esas no le das bien al balón. Y dejas la pierna. Y bueno, puedes provocar una... Cometer una falta, ¿no? Provocar algo en el área. Aquí Luis Enrique Santander dice que no más. Que termina el partido de muy buen ritmo. Un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo.